Tiene la palabra la diputada Gisela Skaglia. Gracias, Presidente. Muy breve y siguiendo la línea de mis compañeros diputados y diputadas que me antecedieron en materia de silo bolsas, quiero traer la voz del interior productivo de la Argentina. Hoy, quienes somos parte del campo argentino, quienes vivimos en el interior de las provincias, sabemos lo que significa cada rotura de silo bolsa. Cada rotura de silo bolsa es un daño a la economía local, a nuestras regiones, pero también es un aumento de la grieta política que todos acá en este Congreso muchas veces decimos que hay que terminar. Romper un silo bolsa hoy es un signo de ataque al campo, de odio, de desprecio, de no considerar que el productor agropecuario cuando se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana y va a trabajar, más allá de que le ponen impuestos, que le aumentan retenciones, que el clima es duro, lo que hacen es romper los silos bolsas. Y ese productor hoy lo que necesita es seguridad, acompañamiento. No está pidiendo más que eso, está pidiendo que los gobernadores y el Presidente de la República con la Ministra de Seguridad de la Nación hagan cosas en función de la seguridad de nuestro campo argentino. Y en ese sentido convoco a que este Congreso trate los temas que hoy tenemos, aumento de penas, mejorar la tecnología para que el campo pueda tener más tecnología en la seguridad. Y sobre todas las cosas equipar a las policías provinciales para que el patrullaje en nuestros campos sea una realidad. Cortemos con la grieta, no ataquemos al campo. Argentina se hace grande realmente si acompañamos al sector más importante que tiene nuestro país y que en esta pandemia y en esta crisis aportó el 89% de los dólares que hoy tiene Argentina para poder responder a un montón de las demandas que tenemos como país. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada.